reforzando la explicación de los productos notables ahora hacemos mención de binomio del cubo pues es aquella expresión, recuerde binomio en el cual puede ser suma o resta este elevado al cubo y recuerde, esto significa o si no se acuerda de la regla pues puede hacer la multiplicación pues tres veces, ahí está, uno menos a entonces pues para en vez de utilizar eso pues aplicamos la regla correspondiente ¿qué dice? cubo del primer término, uno al cubo aquí como estoy en un signo negativo aquí es donde vamos a tener cuidado para alternar los signos entonces esto es positivo, ahora es negativo el siguiente, triple producto tres cuadrado de este término uno al cuadrado por a yo sé que es menos a pero aquí ya estoy incluyendo su signo entonces únicamente lo dejo de esta manera si aquí yo lo pongo positivo pues aquí lo tengo que poner negativo pero no lo vamos a hacer así ya para que tenga el resultado más directo entonces si aquí es negativo ahora es positivo más triple producto cuadrado de este uno va bien así y ahora el cuadrado se lo pasa al otro término o sea, a cuadrada y luego si aquí es positivo acá es negativo cubo del último término a cúbica ahí está entonces ahora sí ya podemos desarrollar uno al cubo uno menos uno al cuadrado uno aquí nos queda tres a más, fíjense tres, triple producto por este triple producto por el a cuadrada y tres a cuadrada menos el último, ¿no? que es a cúbica y ahí usted ya tiene desarrollado el binomio al cubo para poder factorizar eso pues otra vez identifico que son cuatro términos o sea, un polinomio y nos damos cuenta si va cumpliendo o se tiene un parecido un parecido para desarrollar el binomio al cubo entonces factoriza o saca raíz cúbica en los extremos saca raíz cúbica y tiene que verificar fíjense saca raíz cúbica uno menos a al cubo y tengo que verificar que cuando aplique la regla tenga este mismo resultado si no si tiene aquí un número distinto por ejemplo pues no se puede factorizar dicha expresión ¿no? con este procedimiento entonces ténganlo muy en cuenta eso refuerzo el último tema con suma y diferencia de cubos ¿sabes? 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 ¿sabes?